¡Aquí, Jolín! ¡Muy chiquita! ¿Viste que exámenes tan buenos hice? Sí, ya me lo dijo la madre superior. Aprobaste con muy buenas calificaciones. ¡Felicidades! A lo mejor tú pensaste que iba a reprobar, pero no. No es la única buena noticia en este día. ¿Qué otra buena noticia? Esta mañana, tu tía y Esperanza viajaron a las imágenes. Seguramente a estas horas deben estar llegando al pueblo de Cecilia. ¡Viva! ¡Ya se va! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Esta es la dirección que me dio Clarisa. Dios quiere que Cecilia esté aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí es la señora Gamboa. Busco a Cecilia. ¿Cómo que busca a Cecilia? Estaba trabajando con mi esposo. Dejó una carta anunciando que dejaba el cargo y desapareció. No, no entiendo. En esos momentos, está en juego el porvenir de Cecilia. Si ella no se muestra razonable, puede perderlo todo. ¿No ha venido a reducirse a ti? Bueno, hasta no la hemos visto. No mientas, no. ¿Quieren que se silenta con ustedes? Contéstame, por favor. ¿Por qué hablaste de una mentira? Tranquilícese. Que si les tenés imágenes. Ay, bendito sea el cielo. Bendito sea el cielo. Señora. ¿Por qué me la negaban? Ella nos pidió guardar silencio. Pero la señora dijo que el porvenir de mi amiga es un juego. Por eso hablé. Cecilia fue a misa. Pasen a esperarte. Y mientras esperan, nos cuentan todo. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué sucedió. Cuéntame, cuéntame, cuéntame qué sucedió. Una linda historia. Una linda historia. De amor se forjó. Una linda historia. De amor se forjó. Cecilia se enamoró. El papá de María. Con el tiempo luciano. Cañó en la encuentra. Que su corazón por Cecilia. Le nacía. Le nacía. La cigarreta, el vestido y el jugón. Entonces se gira la fila que me tocó. 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 Cuando fue a buscarla. Y la encontró. Cecilia, Cecilia, no te hagas de rodar. ¡Qué dulce María quiere que tú seas tu mamá! ¡Qué dulce María quiere que tú seas tu mamá! Ahora ya no existe un obstáculo para que ellos se quieran. Es por eso que vinimos a buscar a Cecilia. ¡Hola, Cecilia! ¡Hola, Cecilia! ¡Esperanza! Como ves, te hemos presionado, pero tenemos justificación. Estefanía quiere hablar contigo. ¿Nos acompañas? Encantada, Paquita. Por favor, no me hagas reproches. No vine a eso. ¿Cómo está dulce María? Esperando este milagro que acaba de producirse. No me preguntas por el papá de la niña. Los huevos de Cristo. Supongo que estará bien. Todo lo bien que puede estar un hombre a la que se le marcha la secretaria de confianza. Verónica se fue. Está de novia. Se casa en unos días y deja el empleo. ¿Es una broma? Cecilia. Cecilia, no vendría tan lejos a gastarte bromas. Entonces, es verdad. ¿Ahora lo crees? Lo creo. ¡Sí, claro que lo creo! Por fin, mamita, pero ya... Tu ves todo y sabes todo. Mi carita de ángel es muy desesperada. ¿A quién habrá salido? A mi papá. Él tiene antecesores. Todos tenemos antecesores. Nuestros padres. Nuestros abuelos. No, mamá. Quiero decir cosas que he hecho antes. Ah, antecedentes. Bueno, eso. Es así, igualita es. Por eso necesito saber si mi tío ya es por fin en un recedillo. Tu tía Estefanía ya está en las imágenes. Está con Cecilia. Necesito saberlo para poder dormir. Te voy a decir lo que quieres saber. Y te aseguro que esta noche dormirás muy tranquilita y tendrás un sueño precioso. ¡Sí, espérale! En estos momentos, Estefanía está convenciendo a Cecilia de regresar aquí. ¡Yagagay! Ahora a dormir, mi carita de ángel. Te faltó una cosa. Tienes razón, Tortulita. Gracias por venir. Gracias por todo. Gracias. No solo vine a darte la noticia. También vengo a llevarte. ¿A llevarme? Podría decirte que hay un hombre que te espera. Pero prefiero decirte algo más convincente. Una niña te espera. Dulce María, mi adorada pequeñita. Dulce María. Dulce María. Dulce María. Dulce María. Tulce María. Dulce María. Feliz María. Dulce María. Tenemos nuestros amigos. podamos cantar y hacer una gran fiesta que no tenga